Quiero hablar de todo ello con don Francisco Núñez. Muy buenas tardes, Paco, ¿qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Encantado de tenerte en el programa una vez más. Vamos a ver, una iniciativa valiente que persigue, pero tú esperas de verdad algo de Emiliano García Page. Bueno, yo espero que conteste a la carta. Me parece que verdad que entiendo su sonrisa porque no es para menos. En la actualidad en la que vivimos, pensar que un líder de un partido político escriba una carta al líder de otro partido político y trate de recibir respuesta parece sorprendente, pero debería ser lo mínimo, ¿verdad? Cortesía democrática, normalidad institucional y, por lo tanto, con los argumentos que considere y en los términos que veo oportuno, espero que responda la carta. Pero ya no por mí. Espero que responda la carta por el conjunto de los españoles y el conjunto de los castellano-manchegos. Yo, en la carta que esta mañana he remitido al secretario general del soportismo de Castilla-La Mancha, lo que le he hecho saber es que, si damos por buena su opinión, y su opinión es que está en contra de la amnistía, tal y como manifestó el pasado sábado en el seno del Comité Federal, ya que él tiene ocho votos que los ponga en práctica y que, por lo tanto, puestos en práctica, pues impida que este atropelló democrático salga adelante. No le pido que vote a favor de otro partido político, no le pido que haga presidente del Gobierno a nadie que no sea del Partido Socialista. Le pido que impida que una amnistía, que es el precio que vamos a pagar, junto con muchas letras pequeñas que estamos conociendo ahora, los 15.000 millones de deuda… Es una barbaridad. Son cuatro veces el presupuesto de la sanidad de Castilla-La Mancha para que dimensionemos en mi territorio lo que eso significa. Pues lo que le pido al presidente de Castilla-La Mancha, en su calidad, el secretario general, ya que él tiene su federación, la que él dirige, tiene ocho votos en el Congreso de los diputados. Les pido que los ponga en práctica y que no apoyen este pacto de investidura que conlleva que Castilla-La Mancha sea una región de segunda, que se le quite la deuda a Cataluña y eso lo tengamos que pagar, entre otros, los castellanos manchegos, o que la ley de amnistía que rompe nuestro Estado de Derecho, que es anticonstitucional y que, sin lugar a dudas, nos convierte en ciudadanos de segunda porque dilapida el principio de igualdad, no salga adelante, al menos no con el apoyo del socialismo de Castilla-La Mancha. ¿Cómo es la relación de Paje con esos ocho diputados castellanos manchegos del PSOE? ¿Los decidió él o no? ¿Se los impusieron? Dos cosas. La primera. El pasado sábado, el equipo de comunicación del secretario general socialista de García Paje se afanó en que todos los medios de comunicación interpretaran la férrea unidad que hay en Castilla-La Mancha en torno a Paje. Digo esto porque trataron de introducir en los medios de comunicación la certeza de que toda la delegación castellano manchega, diputados, secretarios provinciales y el resto de cargos que pudieron a Madrid, estaban en torno a Paje y que todos cerraron filas con Paje. Por lo tanto, la primera idea es que, haciendo seguidismo a las propias palabras del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, todo el socialismo castellano manchego está junto a Emiliano García Paje. Pero en segundo lugar, solo por poner un ejemplo. El número dos del PSOE de Castilla-La Mancha, el diputado Sergio Gutiérrez, secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, es diputado por Toledo. Por lo tanto, oiga, está el diputado por Toledo, que es su secretario de organización, está el secretario general de la organización en la provincia de Cuenca, hay dos exalcaldes que Paje les hizo candidatos a las alcaldías, que por lo tanto entiendo que tienen ascendencia con el propio Emiliano García Paje, tres exalcaldes, perdón. Bueno, en definitiva, todo un aparataje muy cercano al propio secretario general de los socialistas, al propio Paje, entre otros, insisto, su número dos, su número dos, que es diputado en el Congreso.